muy buenas a todos en especial a la gente del clan templario como siempre bienvenidos nuevo vídeo de diablo 4 hoy bueno esto ya así que no tiene sentido ninguno es un vídeo completamente aleatorio que se me ha ocurrido traer para el canal simplemente pues por dar un poquito contenido y por el morbo por la curiosidad os cuento yo estoy ahora mismo en tormento con una nigromante nivel 56 pase a tormento con nivel 55 con lo cual los monstruos van a estar mínimo en nivel 75 es decir ahora mismo 19 niveles más que yo entonces la historia es vamos a andar por el mundo no nos vamos a meter en mazmorras ni cosas de esas simplemente vamos a deambular por ahí a ver si conseguimos hacer unos susurros o lo que sea en definitiva pues un gameplay de aproximadamente una hora y vamos a ver pues cuánto nivel subimos y cuán de difícil es porque claro andar por el por santuario bueno en zona de marea así que no porque entonces ya se nos sacan más niveles vamos a vamos a elegir donde esta zona del árbol me da un poco asco con los fantasmas y tal mira quizás nos vamos aquí amenestad entonces bueno la idea es esa vale ir viendo un poquito pues lo difícil que es yo soy el principal crítico que dice que diablo pues se hace bastante fácil bastante llevadero sobre todo cuando los enemigos pues están a nuestro nivel yo creo que es un paseo quizás pues demasiado demasiado casual no sea es yo me empiezo a sentir cómodo cuando los monstruos se hagan una media de 10 niveles ahora pues posiblemente me sienta incómodo y y piense que esto pues ha sido una auténtica locura no estante a ver por poder se puede vale lo que pasa es que la mazmorra era nivel 70 y la ha hecho con 55 esto estamos a nivel 75 como decía entonces pues bueno los monstruos pues así están vamos a ir con cuidadito y ya os digo 56 y prácticamente pues un tercio no si un tercio de level vamos a ver cómo nos manejamos y a ver si de alguna forma pues sacamos a relucir que estas cositas de habilitar en cuanto al nivel se refiere pues no están muy allá como la compita que la verdad es que me va a venir bastante bien no me gusta mucho esa habilidad me parece como demasiado delatadora creo que no sé no me gusta en general fíjate que es una protección pero esto ahora mismo pues sería como movernos en una mazmorra 19 niveles por encima que cuando tienes tú bastante level y tienes el panel de leyenda desarrollado y todo esto pues ya sabemos que eso se puede ir haciendo poquito a poco pero qué es esto las motas ok ya sabemos dónde está pero claro ahora mismo pues eso estamos nivel 50 y pico os enseño un poco el equipo lo mostré es prácticamente el mismo que el de la build que subí hace poco tengo el semblante inmortal y el alma más acrílega que es realmente lo que marca la diferencia porque la explosión de cadáveres se hace sola y los zarcillos pues también se hace solo eso sí es el peor anillo que ha podido salir porque ya veis ahí los tiempos son el máximo pero bueno no no me quejo simplemente por tenerlo pero bueno el caso es que podéis ver aquí armadura 43 esto 55 52 45 el arma incluso es 46 esto 55 55 bueno el único no hace falta me interesa más que nada lo que hace y esto 49 así que bueno en definitiva porque no es un equipo muy loco y el problema que tengo principalmente es la vida porque la vida que llevo aunque tenga algunas reducciones de daño y tal me baso en tener al señor golem y a nuestro querido protos de protectores lo fijas con una lanza que os llamaba el amigo el golem sufre muchísimo como veis ahí ya tiene la vida tocadita de curado ahora mismo pero al moverte te puedes ir moviendo el caso es hasta qué punto si te encuentras un enemigo de élite lo puedes pasar muy mal no obstante creo que es una temporada para arriesgar en este sentido porque el protos yo le llamo protos pero bueno se me escapa el amiguete este automata no tiene forma de morir se queda estuneado pero sigue aguantando golpes sabéis no es como el golem que desaparece cuando muere este bicho no muere así que tenemos una figura constante de tanqueo entonces los personajes que son a distancia se pueden beneficiar bastante de su pícaro a distancia el mago así que bueno y también el miro amante por supuesto echamos la élite nos movemos entre medias yo confío mucho 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 en los zartillos tanto los que echo yo como los que echa el anillo porque al fin y al cabo pues se coge a los enemigos y los estunea más que por el daño pues por el stun así que nada la pompita milagrosa un poquito de spam aquí de miasma de explosión de cadáver y nada la dinámica es quedarse detrás siempre y full vida por si acaso así que bueno lo he dicho queda un poquito como experimento por ejemplo si estamos jugando una hora a ver si nos sale rentable en cuanto a experiencia a ver qué hacemos etc claro a ver si vais por el mundo a ver a ver aquí necesito a alguien le llamo con la Q necesito uno de los dos o el automata o el golem pero solo no me puedo quedar estos me matan esto es lo que pasa claro que vas flojo de vida vas con enemigos que te sacan tanto level y tu equipo no es una locura pues pasan estas cositas a ver a ver si no muero mucho para no hacer el ridículo en el experimento a ver yo necesito matar alguno al menos porque matando uno ya tiro zarcillos ya tiro miasma etcétera etcétera tiramos zarcillo estos se stunean van a aguantar un poquito más esta gente pero bueno creo que estamos bien mientras que les hagan focus a ellos pues siempre estamos bien sabéis el cabrón que no hace focus y no sé si hasta qué punto si es un bueno pues no creo que sea un error sino que esté hecho así el butcher el butcher pasa olímpicamente del senescal y del golem va a por mí directamente no puedo con él me tumba salvo que me cruce el butcher en igualdad de niveles o que me saque muy poquito vamos lo típico de esto de hacerte mazmorras sigilos y que te cruces un butcher diez veces tu nivel no sé si encontramos este eso amigos significa muerte completamente grave más con este negromante no tengo forma de evadir confío simplemente en los evades por eso me busco unas botas que tengan pues al menos tres carguitas como veis se me va a costar me va a costar desprenderme de ellas por aquí nada amigos vamos a ver por abajo también el jefecillo que puede salir de aquí ahí está vamos a eliminar a estos yo digo en cuanto cae uno ya se activan los tarcillos si no los pongo yo manualmente para tener agua y el anillo para tener esos dos cargas y sobre todo que te quita trabajo de estar pensando en en petar cuerpos te puedes dedicar mucho a situarte un poquito mejor y tirar la lanza de hueso espada magna todo esto lo estoy cogiendo y seguramente tenga muchísimo más nivel evidente así que no me vale nada pero bueno tarde o temprano así estrenas un ítem según según subes de level así que supuestamente pues está bien no irás ahí en la cresta de la onda aunque luego te tocan auténticas mierdas en comparación porque al final si te tocan cosas débiles te cuesta más avanzar y entonces el juego se hace más difícil no consiste solo en subirle la vida a los enemigos vamos a ver este bicho que iba a salir con su presión colega tengo que entrar aquí se va a salir con su presión se va a complicar eh hay hay necesitaba que entrasen aquí y este de la izquierda ah vale ya ha sido yo que estás haciendo tu ahí parrulo estabas dando astazos a un ciervo eh que te pillao vale vamos a alejarnos susurrito bueno vamos a ver que más hay por aquí, bueno están las motas que ya las tengo, así que vamos para allá y nada, cuestión de ir con cuidado vamos palma una vez una vez en 10 minutos no será la última que susto me da el puto golem a ver estos voy a meterme aquí son huargos porque tienen también esto puede salirnos muy mal salen los tarcillos, bien, vale, vale bueno, si me sale la pompa estupendo vale, cosecha paso de sarcova no he entendido muy bien eso ah, vale tarcilla tengo la posibilidad de generar cuerpos un porcentaje cuando hago daño pero siempre está bien para que, veis, para que estalle el mismo también la borde del anillo, vale bueno, uno de estos que, ya sabéis, estos monstruitos te siguen saliendo por el mundo y te tiran cosillas para luego irte a hacer barsan son las las mamonadas estas, vaya la mano, el fémur, la cabeza, el acero viviente en los susurros también caen bueno, importante que no se nos olvide va a caducar el el elixir hay que ir siempre con el elixir, chicos siempre, siempre, siempre que al final, pues, se nota vamos a irnos al árbol canjeamos rápidamente y volvemos esto forma parte también un poquito del del gameplay que, bueno no sé si os lo he dicho antes pero al final lo mejor que podéis hacer para avanzar por el mundo e intentar ganar experiencia son dos cosas hacer quest lo que pasa es que las quest sí que es posible que os resulten repetitivas de haberlas hechas con otro personaje y, bueno dan experiencia pero, bueno nada en comparación con lo que da el árbol de susurros vamos a echarnos armados de una mano o si acaso cayera un poco vale bueno, ya que estamos echamos aquí un lo abrimos, no mira 666.600 de experiencia hostia esto es una señal alarmas de una mano no, mira acá hay un foco eh porque si antes lo digo sigilo y una piedra de mando también una manita justo estamos hablando de eso también otra piedra por aquí fetiche cimitarra chafarote la piedrecilla esta que la mira nos sirve para subirla al 3 y el foco que mete bastante menos que el que tengo pues nada y que rasgo me ha salido pues si se puede nada al 10 nada olvídate eso es reciclar entero también briconsejo legendarios que os caigan si el rasgo mola os lo quedáis no hace falta que los traigáis porque os vais a gastar dinero aunque luego la pasta sobra pero bueno es como más complicado luego ver los rasgos que ver los ítems por lo menos para mí aunque vienen con sus iconos de utilidad de si es ofensivo defensivo etc pero o sea me refiero me refiero a esto ¿vale? donde tengo rasgos por aquí esto por ejemplo sabes que es defensivo por el icono ¿no? pero a mí es que yo directamente me guardo los me guardo los ítems y si en algún momento necesito sacarle ese rasgo pues ya me pongo a ello vale aquí tenemos que buscar otro cadáver pero bonito cadáver vamos para allá mira que bien subo el golem a su manera ya me acojonan hasta los cerdos esto de la burbuja yo lo cambiaría macho cambiaría que fuera que saltase con no sé con daño letal o algo de eso pero es que que salte así tan tan pronto luego ya te deja sin burbuja durante bastante tiempo a ver estos que tienen aura vamos a matar al de laura esto muchas veces te da igual vamos yo por lo menos con otros personajes cuando estás ahí fuerte te empiezas a hacer daño y ya caerán no tienes que matar al de laura primero pero aquí cuando te sacan tantos levels pues sí que es recomendable ¿no? vale 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 bueno level hostias ay mi madre el bicho olvida siempre mi asmas cae cae vale cuidado con la explosión veis es que el automata le da exactamente igual todo macho es el todoterreno por excelencia por lo que he visto por ahí hay gente que dice que el automata se hace bosses ya el solo y no me extraña claro si maxeas las piedras ya sabéis que en este parche pues lo lo cambiaron un poquito en el último parche en el 1-3-0-A lo cambiaron para poder subirle antes porque la proporción estaba bastante mal tú a lo mejor eras nivel no se imaginan este mollo nivel 57 el automata parecía que era de nivel 20 todavía porque las piedras no estaba compensada la obtención de piedras y ahora pues bueno caen más piedras y tal tarcillos por ahí y sí que hace daño el tipo yo lo tengo con empalar la legendaria de empalar y luego tengo el chorro este que sale de fuego porque canaliza fuego el frorío y le tengo con una mejora para que hostia a los tarcillos a veces como no está el tanque cerca a ver ahí oh la explosión lo estaba viendo venir joder justo 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 me cago en esta trampa si que no la he visto venir ¿cómo es posible que salga ahí después de resucitar? bueno nos echamos para acá y lo que os decía el automata que tiene un chorro de fuego que con una mejora que le he puesto da a dos objetivos más entonces al final el chorro de fuego llega a estar calentando a cuatro y me mola me mola mucho porque además te ayuda fijaos es una tontería pero te ayuda a ubicar enemigos donde esté el chorro de fuego cuando haya sido una melee grande sabes que por ahí están joder si yo ya creo que explotan cadaveres muy rápido imaginaos si te pillas el anillo con un segundo porque estés de dos segundos no estoy petando ningún cadáver lo hace todo el anillo ahora quizás sí me interesa y bueno esta elite que tenga la reducción de daño pues me permite meterme un poquito más pero si entro a una melee sin sin aplicarla mira esa es la explosión que me había matado antes que putada tío porque esa es previsible pero totalmente fallo esa se ve venir pero pero no lo he visto lo he visto ya cuando era tarde vale eventos vamos a mirar yo estaba avanzando un poquito sin control pero tendríamos que buscar más objetivos para hacer usurros concretamente tenemos que asesinar a los vampiros aquí y aquí hay un sótano bueno pues pasamos por aquí vamos a ver el evento registra los capulles en busca de de anos bueno mirad 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 el chorro ahí está dando a dos porque creo que no sé si es por posibilidad de que dé a más o hostia hostia amigo vulnerable no mira mira ahí sí que estaba dando más hombre era un barbarian barbaro level 100 ok colega pues mírame aquí yo soy 57 estoy aquí feliz de la vida esa es la diferencia chicos luego vas por el mundo con los enemigos de tu mismo nivel y es que es jodidamente fácil macho lleves la will que lleves oye como vayas preparado cuidado que se tiene su presión también y no nos olvidemos que bueno ahora no iba a decir no nos olvidemos que hay más gente pues sí sí está ahí el barro entonces los enemigos son más complicados de nada hija óbolos vamos a coger el anillo y por aquí vienen vampiritos bueno si este señor me lo hace todo no nos sirve el experimento vámonos por aquí qué área más rara así en triángulo ahí está zarcillos maravillosos level 26 del diario y por aquí no hay un puto vampiro así que nada vamos otro puntito de leyenda aquí aquí vamos a ver si vienen ahí zarcillo y lanca pues muy bien bueno como podéis ver lo que es avanzar por el mundo lo puedo ir haciendo cuando encuentro más problema cuando viene un élite pero también es lo lógico una masa grande de enemigos quizás como ahora que se desvíe uno pero bueno este al final es un élite al final estamos de las mismas cuidado ha muerto ha muerto el golem esquivamos eso esquivamos esto esquivamos esto ahí está el golem un anillo sacro vale nos vamos al sótano donde suelen parecer una tontería pero posible que lo pase mal aquí porque va a salir un élite seguro y depende de quien salga vamos a ver si tengo la tormenta activa vale sí bueno vamos allá a ver me cedo la puerta me quedo en la puerta amigos zarcillos y mucho miasma para todos y más zarcillos y lanza es que aquí la lanza ósea es es el prime de la lanza ósea o sea un pasillo y además con los ecos que los ecos es la mejora esta que tengo que salen estos circulitos y explotan pues nada maravilloso tiene fiat escondrijo completado en el cofre sacamos una caca aquí siguen explotando cosas pero ya sí a mí estas historias que son automáticas yo yo lo cambiaría tío porque me pasó con el druida también o sea a mí que haya un cadáver y esté explotando automáticamente aunque no haya enemigos cerca me jode es como que llega incluso a ser un poquito molesto el sonido y demás sabéis no no sé yo yo lo cambiaría tío si no hay enemigos cerca que el anillo no actúe en ese caso pero bueno decía que me pasó con el druida porque a ver un segundo a ver dónde vamos motas invocar rituales evento bueno nos vamos aquí las llanuras vamos aquí con el druida hay una habilidad que va soltando un rayo entonces claro un rayo aleatoriamente cada x segundo sueltas el rayaco realmente es como la habilidad de la hechicera en diablo 2 la tormenta tronadora entonces sueltas el rayo pero claro si tú estás aquí quieto el rayo está cayendo o sea si encuentra un no sé si lo habrán corregido pero vamos yo cuando juego el druida al principio de diablo de diablo 4 vaya estaba así entonces por aquí si hay algo para destruir aquí no pero bueno ya sabéis la típica caja el típico barril etcétera eso cogía macho y y caía el rayo y lo explotaba y es que la quité porque estaba hasta las narices de estar escuchando por los cascos el brum brum digo dónde está la tropa y claro eso no sé si lo han cambiado ya os digo pero es que no tiene ni puto sentido joder al final tú lo que quieres es que el rayo actúe cuando hay un enemigo cerca no cuando hay un barril imagina porque se hace molesto o sea aparte que no tiene sentido porque se hace molesto coño no me he dado cuenta estaba abundando para acá muy bien las arañas esas a ver por la retaguardia uno pues tres whippers tres whippers voy a uno por cada diez minutos pero para que veáis al final desoplan a estos niveles como cometas un error unas arañitas que te hacen un crítico te pueden destrozar igual como te pongan vulnerable ya olvídate no me dan cuenta si está vulnerable la verdad pero bueno que no se puede ir a lo loco y a los que te vienen así pues por fuera nos queremos cerca uno motas 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 una más vale ya lo tenemos esto no se que es si es una trampa de autómatas necesito un golem o alguien por favor si es posible que estuviese vulnerable vale una balita uy apuntico me la he jugado mucho a ella hostia vienen muchos bueno voy a llamar al golem no está ah estaba esperando esos zarcillos venga una retirada a tiempo es una victoria vosotros creéis que en algún momento los objetos blancos volverán a tener sentido como pasaba en diablo 2 cuando querías un objeto blanco para embullirlo o meterle los encarces bueno es que los encarces ahora sí que no tiene puto sentido porque lo haces directamente para todo simplemente te hacen falta los ingredientes pero no sé es que yo la itemización vamos si seguís el canal estaréis hartos de escucharme es que la itemización está mal está muy mal uff que hostia me ha dado no te cojo duro duro que estábamos por aquí vale carromato interactuar viene sin tacto no hay señales de hurto bueno hostia que susto necesito más vale hay que completar un evento es el obelisco bueno vamos a ver lo obelisco es complicado porque me van a venir a mí necesito el golem cerca en todo momento y ahora ahora más o menos bien venga movemos 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 pero ahí me tengo que mover ahí también vamos poti vamos mal de potis vamos muy mal uy uy tenemos que movernos al otro a ver si desde aquí me cuentas vamos a ver si aguantamos aguantamos mi asma mi asma mi asma mi asma mi asma mucho 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 mi asma mucho mucho mi asma que mueran todos nada más salir me gustaría morirme ahora la verdad vale tengo golem 20 segundos yo creo que sí vamos a petar todo esto fijaos nada más que salen los enemigos es que mueren pues la cantidad de mi asma que hay aquí vale de booty bueno pues nada obelis con testral esto por aquí esto por allá poti para adentro y rituales donde están las motas aquí pues vamos allí bueno es complicado meterse con estos yo también soy un buscón si me aguanta el golem necesito más lo malo son los pilares esos de este cabrón de chispitas esto estás centrado en esquivarle a él y de repente te ha creado un pilar lejos incluso me ha pasado alguna vez de fuera de pantalla que mete un cala en brazo deja ti eso chispitas 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 cuando pillan a muchos los chispitas es que son es una sensación placentera mira 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 como se lo pasa el automata ahí quemando pues otro level 58 ahora la cosa se tiene que dar al menos un poquito mejor por la diferencia de niveles pero bueno no deja de ser difícil difícil hostia menos mal que han saltado esos partidos menos mal que he podido matar a uno automáticamente han saltado porque si no tenía puesto que en la tormenta me durase más tiempo pero está puesto en el otro foco en esto concretamente esta habilidad es la hostia no esta durante hueso consume 8 cadáveres y aumenta su duración 10 segundazos o sea me salió perfecta lo que pasa es claro son 209 menos de dps y ya se notaba demasiado así que bueno la guardaré ahí me da pena no sé si voy a salir voy a intentarlo o sea me da pena ponerla en una por ejemplo en el foco este que tengo ahora sería muy útil pero claro luego no sé si cuánto tiempo tardaré en que me salga otra perfecta entonces a ver si me sale una aunque no sea perfecta pues me salga del apaño que aumente la duración 6, 7, 8 segundos y la otra pues me la me la quedo para cuando tenga un foco bueno o un arma prácticamente definitiva porque me ha gustado mucho pero claro es perfectísima ojalá me salís en más hay que buscarlas es lo que podéis hacer con los óvolos realmente gastarlo en que salga en ítems por buscar el rasgo más que nada llevo las obras escritas sobre la historia Skorrel and Wilfred muy bien no está Wilfred no está lejos que todavía nos quedan estos pensamos que nos habríamos librado bueno cosecha esto sigue siendo ritual ritual no se que me ha dado automata guardia bueno me ha borrado y salgo aquí además espérate buscamos venganza hola que hostia hola que hostia no se yo yo creo que me ha matado un pilar de esos mira ayuda jeje este es el barro de antes bueno bienvenido sea por aquí habían caído pero los de delante no y ya os digo no se si me ha matado un pilar con la con el electrocutar porque es que ya me ha pasado una vez y pego una hostia un tanto desproporcionada arquillo ahí está otro puntito de legend no me los estoy subiendo como veis pero bueno por no perder tiempo subiré del tirón vamos aquí lo de los rituales es un poco coñazo lo que pasa es que te da te da tres favores vamos a zonas ese o sea yo agradezco que los susurros de hecho me gustaría que cambiasen los susurros o por lo menos que añadiesen a lo mejor cambiarlos no en plan rotar no pero joder que fuesen muy diferentes que hubiesen muchísimos tipos de susurros porque al final es la actividad principal si no quieres hacer más morros bueno y quitando la marea infernal pero es que la marea pues un poco también termina rayando la marea se hace para obtener ciertas cosas no para levear únicamente o que también bueno pues mira el puto rayo otra vez tío el puto rayo ha venido de aquí las si estamos para para utilizar un brasero estamos depende lo que salga bueno estamos haciendo cosas por aquí antes de haber sido desintegrados completamente si se perdiese vida como en diablo 2 no te atrevías a hacer esto salvo que te saliese rentable pero os acordáis que pillabas el pillabas el cuerpo y recuperabas la vida pero lo de morir es que morir dolía por eso a ver probamos un brasero creo que la vamos a liar pero bueno tengo de sobra la vamos a liar sobre todo pues con el heraldo porque seguramente pegue unas hostias como pares a la mecha o la herida sin querer joder esto se va haciendo bueno tiene su presión olvídate olvídate esto ha tomado por culo explosión de cadáveres a todo lo que da ahí que entro con el golem con el golem no que no he matado a los otros hija puta tengo que matar a los otros tío no joder es que tienen su presión macho venga echamos elite a ver si el golem puede hacer un poquito de daño ahí a ver si yo puedo pasar no me lo ha jugado muchísimo vuelvo eh vuelvo joder es que macho también que salga un heraldo pero con además está en full de vida no olvídate ya mira el cabrón este es de los rayitos es que si saliese solo este ahora el oso si salen de uno en uno da un poquito como lo de coger el agro hay que ir llamándolos me acuerdo de esto tío de jugar con gente en diálogo y decir espera espera que lo llamo y traerlo cuidado con ese congelar que me va a dar bueno para cabezón no me ganáis lo que pasa es que hay mucha tela aquí es que no 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 se me están juntando muchos ahora vámonos retirada acabo de decir lo de cabezón pero es que no puedo salir de aquí ya tío ¿qué es esto? ¿me dejáis salir? no pues sí espera que que vuelvo no me deis oportunidades que no 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 vuelvo ¿dónde está el barbado de nivel 100? cuando se le necesita joder espérate tú ¿dónde está mi autómata? ¿dónde está todo? no 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 vale cúrate no no le ha dado tiempo a curarse bueno pues nada a ver si hay tiempo ole ole criatura escapa de ahí anda vamos a tranquilizarnos un poquito a ver vamos a volver a hacer un gameplay no tan tan arreglado a ver era de esperar los heraldos al final son unos bichos que han salido bastante fuertecitos o sea ya me ha costado un poquillo estando más o menos nivelado pues imagínate con todo este tropel de niveles que me sacan pues ya que estamos no sacamos esto ¿no? vale pues bueno la fiesta de la vida tengo que ir a reparar aquí hay herrero ¿no? pues nada venga no podemos ir así porque si no la armadura otra cosa igual no entiendo tío porque cuando se te rompe una armadura que se te queda cero no te desaparece de la skin como pasaba en un juego clásico como Diablo 2 o sea se te rompía el ítem pues se te quitaba la skin ya está y así también te dabas cuenta no aquí te aparece un iconito ahí de mierda que que el equipo se gasta igual siempre cero de cien cero de cien cero de cien a no ser que te cambies algo ahora y empiece la cuenta se va gastando de 10 en 10 es que no tiene ni puto sentido eso pero eso claro yo lo meto dentro de la itemización en general que es que me parece ridículo tío Diablo 2 te ponías un ítem y se iba desgastando uno más rápido que otros otros tenían más durabilidad que otros pero no se desgastaban cada vez que morías de 10 en 10 hostia bueno a lo mejor cuando morías si perdían todos pero seguramente fuera en proporción no 10 exactos sino si la corona tiene 63 de durabilidad pues no perdía 10 sino perdía pues un 15% a lo mejor pero claro es que aquí la durabilidad está toda tan marcada tan cerrada en números mira iba a decir mira si esta hostia me llega a matar hubiese sido fantástico tenemos que intentar hacer los rituales al menos bueno análisis de lo que me han matado los élites y algún rayito de esos de invocadores o de los escorpiones que te los disparan desde atrás y te pega un bufetón un poco como estos no sé quién cojones me están dando me están dando muchísimo veneno palmo me he cobrido una nube de veneno ahí tampoco sé cómo voy de resistencias igual estoy en la putísima mierda uy todo lo que hay aquí ¿no? golem otra vez muerto vamos teniendo en cuenta el daño que me como yo no me extraña que el golem a mí que me borran de una hostia por mucha vida que tenga el golem venga full vida siempre incluso contra una triste arañita cajillos otra vez la explosión esta no la he visto no sabía que había un tío de estos que explota no la he tampado entera hasta un oso es complicado te da un un bufetón hostia iba a decir joder si que ha perdido vida pues desde las veces que no sé normalmente no le voy a perder vida le veo estuneado otra vez otra vez el mismo tomar el veneno no me ha matado ahora debo tener bastante mala resistencia al veneno no sé que coño me ha matado tío es que no lo veo pienso que no me van a disparar ahí porque ya está el golem delante pero los guardianes me matan mucho los guardianes me ha matado este cabrón con un rayo desde atrás no hay que ponerse desde atrás completamente porque luego pasa lo que pasa en línea quiero decir cuanto más te muevas mejor vale bueno aquí hay pedrecillas de estas vamos a activarlas de una en una o no porque se activan todas en serio o sea nada más que se termina la burbuja un milisegundo cabrón a ver que no tengo golem ahora ah sí claro muerto venga vamos a andar con un poquito más de cuidado si es posible me cago de la puta me ha traído el cabrón no no se me junten por favor no se me junten el que me ha silbado la oreja es el que no quiero ver complicado eh tienen por ahí también vida aumentada que estos van a tardar en morir una barbaridad necesito más tiempo necesito más tiempo necesito más tiempo venga ahora sí que lo he hecho bien orgulloso me hallo le agujamos un poquito por aquí ibas a lanzar el picotazo mamón un poquito un poquito cuidado mucho bueno no debe tener una resistencia al menos malísima pero malísimo vale un ritual dos de tres debemos hacer el otro un taki y luego tenemos este otro vamos por ahí huesos ya sé que luego van a falta para crearse cositas a ver uy qué tartillos más ricos así sí eh así sí cuando sale bien y que hay ahí arriba con ese icono no sé qué es eh no sé no sé qué es esto no sé qué es es que no me puedo tampoco asomar porque sé que me voy a deletear pero osopardo cuidado me cago en la puta joder me lo he matado automata automata vigilante no 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 está vivo es que es que no puedo no puedo asomarme macho castigador del clan de los sangrientos a mirar se va por ahí tío quién eres tú automata vigilante es que todavía no me cruzan ninguno de estos a lo mejor es que solo salen en en tormento a ver venga paciencia que más o menos le tengo lo que pasa es que solo me queda una poti necesito que salga el golem y nada nada este me revienta completamente pues no había visto ese icono todavía necesito más no hay no hay no hay hay algo que me dice inténtalo que le puedes matar siempre que me pille lejos claro el bombardeo ese es un poquito cabron cp seguirá por aquí si, si ahí está es muy puto es que claro tiene una combinación tela no puedo no puedo por por vida o sea al final esto supongo que será un bichejo que que si que te lo puedes hacer a ver como paso por ahí sin que me de así que yo iba camino de hacerme un ritual y al final he palma muchísimas veces por hacer el mono con los heraldos y con el bicho este hola y va la fiesta vamos para atrás ¿se cura? no, no se cura no, no doy tiempo bueno no me han borrado otra vez ni me labro cuidado pues otra cosa complicada también su presión venga venga amigo golem entramos a saco no hay que intentar matar a ese cuidado trampa vale están 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 vamos a alejarnos no lo vaya a ver ahí vale hemos pillado susurritos bueno yo creo que ya nos quedamos aquí hasta subir de level además todavía no hemos cumplimentado la hora falta más o menos un minuto desde que hemos empezado así que es posible que subamos y ya lo dejamos maravillosamente y hacemos unas conclusiones eso si no nos sale aquí bien estoy en la madre hay que no nos viene bien para el nivel ahí está level 59 vamos a vamos a petar a estos y estos últimos y ese último vale me dejas un poquito de paz vamos a hacer regal por si acaso y y bueno os comento pues nada una hora de gameplay hemos dicho 19 niveles arriba pero hemos ido reduciendo hemos subido teníamos 57 un tercio hemos subido el 58 el 58 entero o sea un nivel no estamos a 56 a 56 sí 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 o sea hemos subido 52 tercios dos niveles y dos tercios o sea prácticamente casi tres en una horita cierto es que he muerto un huevo de veces la mitad se podían haber solventado porque simplemente pues no te metas con los heraldos y no te metas con ese bicho que no sabíamos lo que era el resto pues bueno automatas que te dan de lejos y es lo que hay la diferencia de nivel y tener por quita vida no tener un sistema de fortificación o de barrera cositas de estas vale entonces bueno pues el mundo el mundo es duro pero mola quizás todavía está como muy descompensado porque claro que te que te maten de esa forma que te one shot o que no puedas enfrentarte a determinados enemigos pues claro lo deja un poquito raro pero como veis hemos ido avanzando y las diferentes hordas te las vas haciendo así que yo creo que quizás un poquito más de level ponedle 65 yo creo que ya te lo haces todo pero bueno es la conclusión como os he dicho al principio que cuando los enemigos te sacan 10 niveles si que te sientes un poquito más cómodo porque no no explotan simplemente sino que a lo mejor te hace falta un poquillo más de técnica y es a lo que voy que es que al final diablo si lo dejan así se basa en pum 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 spameo habilidad pa 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 explota todo y el ir situándote el ir cambiándote etcétera etcétera deja de tener sentido y yo creo pues por esa misma razón que santuario en general es fácil otra cosa es que luego te hagas tú un sigilo de mazmorra 25 niveles superior y ahí tengas que pensar vale y otra cosa por supuesto es ya si te metes en el mar de lo decir los bosses etcétera pero hay algo ahí que no me convence del nivel general del gameplay vale yo lo pondría un poquito pues más difícil realmente así que nada espero que os haya molado si lo habéis visto hasta el final pues estupendo no creo salvo que os haya entretenido mucho pero bueno quería también subir esto y dejar y dejar constancia de lo difícil que resulta el mundo hacer un poco análisis de cuál sería el nivel idóneo y nada y sobre todo pues que sepáis que si os hacéis con nivel 55 como en mi caso el paso a tormento pues luego os van a esperar estas cositas pero oye que mueres y como tienes solo de sobra pues reparas y como no pierdes experiencia por morir pues nada en fin nos vemos en próximos vídeos chicos adiós